Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Aleluya en el cielo, Aleluya en la tierra, porque Dios nos da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya. VEÍA A SATANÁS CAER DEL CIELO COMO UN RAYO Es una frase inquietante de Cristo que oiremos hoy en el Evangelio de San Lucas. Acompaña dicha frase al recibimiento que Jesús hace a los 72 discípulos que vuelven felices de su predicación. El poder de Jesús les ha hecho expulsar demonios Hay muchas clases de demonios en nuestro mundo actual Que nos inquietan y nos entristecen Pero surge el amor de Jesús hacia nosotros y desbarata ese poder maligno El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reina en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad y no los reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos En señal de protesta contra ustedes De todos modos Sepan que el reino de Dios está cerca Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría Y le dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó Vi a Satanás caer del cielo como el rayo A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones Y para vencer toda la fuerza del enemigo Y nada les podrá hacer daño Pero no se alegren de que los demonios se les someten Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Todas las lecturas hoy tienen relación Y tienen relación con algo muy importante Hoy todo el mundo quiere ser discípulo Pero eso es muy bravo Y hay que asumirlo Porque es una tarea Pero hoy todo el mundo quiere ser discípulo Porque es que ahora Hay un dibujo de Dios que no es Dios Entonces hoy Incluso en nuestra iglesia católica Hay muchos que están viendo a Dios como un Dios spray Un Dios que lo eché para el momento Sentirme bien, tener una energía Aplaudir, alabar, bendecir Pero no hay cambio de vida No hay cambio de actitud No hay un hombre nuevo Y por eso vemos una primera lectura que nos dice mucho Un salmo que nos dice mucho Y una lectura de San Pablo Que lo dice todo He crucificado al mundo Y estoy crucificado para el mundo Es decir, el mundo ya me interesa un comino Pero ahorita hay mucha gente utilizando la religión Tanto esta Como las otras Y las modernas Y las que están saliendo Para un Dios spray Todos en la vida hemos tenido la experiencia De usar un spray Y el spray es para el momento y punto Y después boto el pote Cuando me interesa, sí Para ponerle cachos a mi marido Para ponerle cachos a mi mujer No me importa Ya no me interesa Dios Porque ya lo usé El Dios spray lo tiro Para ser bachaquero Voy a misa Me doy golpes de pecho Abro la bocota Comulgo Pero sigo siendo bachaquero Entonces Queremos ser discípulos Y es muy fácil decir Ay, me voy para otro país Porque me mandaron para otro país A evangelizar a otro país Pero tiene la familia destrozada Tiene la familia llena de dolor y de rencor Y por qué no predicas a tu familia Entonces El Señor nos está haciendo la invitación Pero hay que analizar estas lecturas Que es lo que vemos hoy En todo esto de la palabra de Dios Que se nos quiere enseñar Primero La virtud de una verdadera confianza en Dios La virtud de una verdadera confianza en Dios Para poder ser un verdadero discípulo de Dios Y ser un agente de evangelización Pero Nosotros nos quedamos con muchas cosas Que los apóstoles Imagínense ustedes a Cristo Cuando le dice a un San Mateo Que está ganando platica San Mateo está ganando platica En ese momento San Mateo era el señal de ese momento Y tenía platica Porque siempre en todos los países El que recoge los tributos Es el que maneja la platica Y al ver a un Jesús Que tenía que tener un atractivo grandísimo Y que le diga a Mateo Sígueme Y él deja toda su banca de plata Allá tirada Y sigue a Jesús Los mismos pescadores Los que no eran como Mateo Que eran pescadores Tienen su familia Y tienen todo Y ven allá Y el Señor dice Vengan síganme Y lo siguen Y lo siguen Porque hay una gran propuesta Hay un hombre nuevo Hay un reino de Dios Hay una justicia Pero hay una confianza De estos tipos Que siguieron a Cristo Hay una confianza Y una confianza en que Que yo soy capaz De dejar mi pecado Arriesgar mi vida Con este hombre Que se llama Jesús Pero todo empezó a cambiar Toda la actitud Empezó a cambiar Ustedes se imaginan Si los católicos Nos tomáramos en serio Lo que significa ser cristiano En este mundo No habrían guerras En este mundo No habría maldad En este mundo No habría tanta viveza Pero a veces Los más vivos Somos nosotros Los que decimos Que creemos en Cristo Los que explotamos al otro Los que sacrificamos al otro Esta carta del obispo Es cuando el obispo dice Aquellos que ayudan Aquellos que apoyan Y uno va y les pregunta A esos Que son cristianos Católicos O evangélicos Ninguno de esos Me va a decir que es brujo Ninguno de esos Me va a decir que es hechicero Pero usan la religión Para calmar su conciencia Entonces En la primera lectura Que es muy bella Luego de haber escuchado Todos estos días Las historias del pueblo de Israel Cuando le fue infiel a Dios Que pasaban desgracia Ahora nos encontramos Con un Dios Que nos agarra en los brazos Como una mamá A su niño Con un Dios Que nos pone en sus rodillas Dice la palabra Con un Dios Que nos arrulla Y que nos consiente Que nos consuela Pues ese es Dios Ese es Dios Para un verdadero discípulo Dios para un verdadero discípulo Es una mamá Ustedes saben Cuál es el infierno De un niño de dos años Que la mamá lo lleve al Zambil Nosotros no le llegamos Pero ni al talón A San Pablo Ninguno Ni los coras Ni los obispos San Pablo En esa época Tenía el poder Primero tenía un poder En lo político Todos los partidos De esa época Que eran los fariseos Los saduceos Pues los celotes Y los herodianos Querían tener a Pablo En su grupo Porque era maravilloso Era brillante Eso es como que ahorita Quisieran tener a uno de ustedes El Pesú Voluntad Popular Primero Justicia Copeya Y todos se lo pelearan Ese era San Pablo En aquella época Bueno Las mujeres todas A la pata de San Pablo Era el hombre de la moda Era el hombre del momento Antes de conocer a Cristo Los sacerdotes del tiempo Anásica y Fá Que eran de procedencia De los celotes Si Y también su maestro Gamaliel Que era fariseo Pues todos querían tenerlo En el grupo de los sacerdotes No como sacerdotes Sino como un consultor Como una persona de confianza Bien formada Era el líder Pero eso si era un líder Era un líder Que todo el mundo se peleaba Pues ese Después de que se cayó del caballo Dijo Ahora todo eso Me parece basura Y por eso dice El mundo está crucificado para mí Y yo estoy crucificado para el mundo Que significa Que el mundo para mí está muerto Y yo para el mundo No sirvo Y yo sirvo para Dios Eso es un verdadero discípulo Ahora El evangelio es interesantísimo El Señor los manda Y lo primero que les dice Vayan como corderos En medio de lobos Como corderos En medio de lobos Es decir Ya les está diciendo La cosa no es fácil La cosa va a ser difícil Y un corderito En medio de lobos Aquí nosotros no somos Muy corderitos En el Táchira Aquí empezamos a sacar las uñas Después de aquellas guarimbas Hasta las viejitas Haciendo allá con sus rosarios Atacando a los unos y a los otros Eso aquí todos empezaron a sacar las uñas Ya no somos tan corderitos Nos hemos vuelto lobos Antes no Antes hablar de los andinos Era hablar de corderitos No ahora no Ahora estamos algo rayaditos No tenemos que recuperar Lo que éramos antes Entonces decirle a alguien Vaya como corderos En medio de lobos Es decir Oye Vas a pasar muchos peligros Te va a llegar una manada de lobos Y te van a dar duro Pero ¿Qué pasa con esa frase? Que los verdaderos discípulos No tienen miedo Ellos no le dijeron No señor No vamos a ir Ahora búsquese otros Otros 72 Búsquese otros Estos 72 fueron valientes Y se los está diciendo de frente No se los está mandando por carta Ni se los está insinuando Les está diciendo Van como corderos En medio de lobos Un discípulo No puede tener miedo Ah pero aquí tenemos discípulas En los grupos de apostolados Que el primero que le tienen miedo Es al marido Yo no voy a eso padre Por mi marido Yo no me atrevo a evangelizar Por mi marido No padre Yo voy a misa padre Pero usted no me ponga nada de eso Porque que dirán mis hijos A mis hijos le va a dar pena Si a mi me ven visitando El ancianato de San Pablo Entonces son cristianos De caricatura Que no sirven para nada Entonces ese es el dios spray El dios spray El que me da energía Es que a mi me gusta Ir a la capilla de Jerusalén Porque allá yo siento una paz Que no siento en otra parte No ese es el dios spray Si usted viene a la capilla de Jerusalén Natividad Es porque va a asumir un compromiso No porque aquí Como tenemos una comodidad Me va a aparecer La capillita Es que es como mía padre Es como tener una capillita En la casa No, es que esto tiene que obligarnos A un gran compromiso De discípulos De apóstoles De salir de aquí A evangelizar por lo menos A mi familia A tener un compromiso Con mi familia Y más en estos tiempos difíciles Que les van a tocar la puerta Imagínese que uno de ustedes Que escucha la misa por la radio Y la escucha todos los días Y a lo mejor en su casa Hasta se arrodilla En el momento de la consagración Porque usted tiene fe Y le toca en la puerta Después que termine la misa En la radio Y usted la escuche Señora puede darme algo de comer Y le ponga la puerta en la cara A esa persona Que le está tocando la puerta Pues ese es el Dios Spray Ese es el Dios que nos sirve Estás conociendo un Dios Que nos sirve Este es un Dios Que nos tiene que llevar A dar Hasta que me duela Así decía Santa Teresa De Calcuta A dar Hasta que me duela O sea que si me está doliendo Dar medio kilo de arroz Que me duela Pero le estoy demostrando al Señor Que Él para mí No es un Dios Spray Y que yo soy discípulo suyo En medio de esos 72 Y luego les dice No lleven nada Vayan tranquilos No lleven nada No lleven nada Pero reciban lo que les den Reciban lo que les den Miren Yo he trabajado en muchas partes Y he podido dar misa Y conocer la realidad Hasta con los curas De Nueva York Con los curas de Río de Janeiro Con los curas de Sao Paulo Y en otras partes del mundo Pero a mí Y tenía muchos años Fuera de Táchira Pero aquí todo el mundo Lo que le da a la iglesia No lo da con cariño Porque piensan que eso es pal cura Porque piensan que eso es pal cura Comprarse un carro Una moto Una casa O quien sabe pa qué Es en la única parte del mundo Donde yo me he dado cuenta de esto Y en los pueblos chiquitos más Y en los campos más La gente ¿Para qué ayudar? No Gracias a Dios Yo he podido mentalizar un poco A la gente donde he estado Y muchos curas Lo están haciendo ahorita Por ejemplo Fíjense La gran iglesia que hizo el cura De La Palmita Allá para la zona panamericana Vino el nuncio ahorita Y lo felicitamos a ese padre Johnny Zambrano Con la ayuda de los obreros De las fincas Porque los dueños de las fincas Se fueron del país Y quien le ayudó al padre A hacer una gran iglesia Caben mil personas sentadas En el segundo piso Y hizo un auditorio debajo Ustedes cuando vayan Para La Tendida O para Mérida Se van a dar cuenta Después de Coloncito Hay un pueblo que se llama La Palmita Porque la gente Está empezando a tomar conciencia De que lo que yo doy No es para los curas De que lo que yo doy Es para mantener mi culto Para mantener bien los templos Para ayudar a mi iglesia Pero aquí los gochitos Tienen esa mentalidad Lo que doy No lo doy con ganas Porque eso se lo gasta el cura Gracias a Dios Que mucha gente Está tomando mentalidad diferente Pero la palabra dice Porque ustedes merecen su salario Dejen que le den Para que coman Para que vistan No lleven nada Entonces estos 72 Si hubieran sido de esta época Y venezolanos No Si usted no me da viático Yo no voy Porque aquí hay gente Que no va a misiones Porque piden viáticos Hay gente Ustedes no lo creen Pero uno que es sacerdote Y ha trabajado de cerca Con algunos obispos Yo sé de gente Que le pide viáticos A los obispos Para poder ir a evangelizar A los indios Piden viáticos El señor no está dando viáticos Pero va a dar una gran recompensa Y eso es lo que necesitamos hoy Que los verdaderos discípulos Los que están estudiando Para curas Que nadie piense Ordenarse por un carro Que nadie piense Ordenarse porque va a hacer plata No Si uno quiere hacer plata Ahorita en este momento Que se metan a políticos Que esos son los que tienen El chanchullo De un bando y del otro Yo no acuso a un solo bando Los dos bandos Porque se les conocen Las historias a todos Pero ser cura No da plata Ser cura Da una gran recompensa Decía Santa Rosa de Lima Cada día es una moneda Que Dios nos da Para comprar el cielo Pues el trabajo de un cura Si compra el cielo Porque está dando la vida Si se desgasta Por una comunidad Pero esto que dice hoy La palabra no es solo Para los curas Es para cada uno De ustedes católicos Que me están escuchando Por la radio Y por el internet Si usted cree en Dios Eso tiene que dar un fruto Y ese fruto es Evangelizar Y evangelizar No es simplemente Tocar la puerta Y decirle Mire vayan para misa Evangelizar es que yo Voy a ser testigo Del resucitado Y que yo me voy a comportar Como un resucitado Y como comportarse Como un resucitado Como una persona buena Que cumple los mandamientos Que practica las 14 obras De misericordia Que no le es infiel Al esposo ni a la esposa Que hace lo que tiene Que hacer como cristiano Eso Vale más Que ponerme a tocar la puerta Y empezar a decirle Un pocote cosas a la gente Decía Juan Pablo II En una carta hermosa Que escribió Creo que fue La redención De sacramentorum Que hasta con la manera De caminar Usted y yo Tenemos que evangelizar Ustedes se imaginen Que yo hubiera entrado Aquí por esta iglesia Caminando torcido Todo como si fuera una mujer Que dirían Ay ese padre no sirve Verdad Porque tenemos que ser El varón tiene que ser varón Y la mujer tiene que ser mujer Porque lo creó Hombre y mujer Entonces Ya el cura Tiene que ser un varón La religiosa Tiene que ser una mujer Y usted Si va a evangelizar No puede tener Un equilibrio raro Y por eso Tenemos que ir En medio de esos lobos A evangelizar Queridos hermanos Queridos hermanos Para terminar Estos regresaron Con alegría Con alegría Pero Ellos llegan A contarle al Señor Todo lo que hicieron Como para que el Señor Les dijera Muy bien A ver Una placa Para los primeros Que llegaron Un premio No vivan Llegaron de primero En los 72 Ustedes fueron Los primeros Que llegaron Ellos esperaban eso Y entonces Ahí replican Las palabras De San Pablo Que están por aquí Donde dice San Pablo Que toda la gloria Sea Para Cristo Dice por aquí No permita Dios Que yo me gloríe En algo Que no sea La cruz De nuestro Señor Entonces Tenemos otro tipo De discípulos Aquí en Venezuela Que lo que quieren Es flores Que lo que quieren Es aplausos Ay yo me voy De misiones Para machiques Pero que cuando yo llegue Mi párroco Y el obispo Lo digan Por radio natividad Que yo fui El que fui Para machiques Y que me den Una placa Y que me manden Una bendición Del Vaticano Porque uy Eso nadie lo hace Eso lo hago Solo yo Porque yo soy El más bueno Del mundo Ese no es El discípulo Que quiere Cristo Entonces Que hace aquí Jesús Ay pajaritos No se alegren Por lo que hicieron Ustedes Alégrense Cuando el nombre De ustedes Este escrito En el libro Del cielo Que quiere decir Que por ser discípulos También tenemos Que trabajar Por nuestra propia Salvación Porque está bien Se va La mamá De la familia Tal de discípula Para trabajar En Semana Santa En un pueblo Y dejó abandonado Al marido Y a los hijos Pero se fue Y dejó Tremendo pleito Armado Porque ella no tenía Que irse Porque tiene un marido Y tiene unos hijos Y primero La familia ¿Verdad? No es que se amarre A la familia Sino que tenía que haber Arreglado las cosas En armonía Para poder ir a dar El testimonio De que ella es buena esposa Porque también tenemos eso Señoras metidas Desde las seis de la mañana Hasta las nueve de la noche En una parroquia Pero el matrimonio acabándose Porque ella parece Esa esposa del cura No parece esposa De su marido Entonces eso también Responde a que Es un mal discipulado Primero tiene que tener Una buena familia Atender sus deberes Y su compromiso Y Dios dará tiempo Para todo esto Pues mis queridos hermanos Hoy la palabra de Dios Si que dice bastantes cosas Porque necesitamos discípulos Dice La mies es mucha Y los obreros pocos Ustedes no se imaginan Dicen por allá En otros estados Que el Táchira Tiene muchos sacerdotes No aquí Hacen falta Muchos curas Nosotros en Puente Real Somos dos Y ustedes vienen En el trabajo Y llega gente Y llega gente Y llega gente Y uno quisiera salir Como dice Para ir a todas partes Hacen falta Muchos sacerdotes Hacen falta Muchos obreros Para la mies Pero este trabajo No solamente Para los futuros sacerdotes También usted puede ser Obrero de la mies Queridos hermanos Anunciemos A tiempo y a destiempo No nos de pena Hablar de Jesucristo Porque a mi lo que me da tristeza Es que aquí estamos acostumbrados Si hay un accidente En la autopista El que lo vio Sale corriendo De una vez a contar Uy un accidente Se volcaron Hay cabezas por todos lados Manos por todos lados Y explican bien La mala noticia Predican bien La mala noticia Pero cuando uno le dice ¿Por qué no hablas de Cristo? Ay no padre Eso si no me ponga a mi Hablar de Jesucristo La buena noticia Nos cuesta predicarla La mala noticia Si la decimos con facilidad Queridos hermanos Seamos agentes De la evangelización Hoy necesitamos La nueva evangelización En medio de ¿Cuáles lobos? Los que quieren El aprobar La eutanasia Los que quieren El aborto Los que quieren El matrimonio Entre homosexuales Los que quieren Aprobar y permitir La violencia Los que no quieren La paz Esos son los lobos Esos son los lobos Ah pero A veces nos da miedito Decir estas cosas Porque es que yo Tengo un compadre Padre que usted sabe Que en ese mundo De los homosexuales Tienen mucho poder Y como me voy a poner Yo a decirle Que no estoy de acuerdo Con eso No padre que usted sabe Que el médico fulano De tal es ese amiguísimo De mi marido Y ese tiene una clínica Abortista Como me voy a poner Yo a decirle Que eso es malo Y ustedes saben Ustedes que me están oyendo Saben Quien es el abortista Quien es el brujo Quien es el que anda En cosas raras Quien es el que anda En bachaqueo Quien es el que anda Raspando tarjeta Quien es el que anda Con los grupos violentos Ah pero Es que Dios perdona todo Ese es el Dios Espray Si Dios perdona todo Pero que le dijo A la Magdalena Y a muchos pecadores Te perdono Pero vete Y no vuelvas A pecar Vete Y no vuelvas a pecar Pero aquí en Gochilandia Estamos acostumbrados A pecar, pecar, pecar Y no cambiar de actitud Y parece que esa es la religión Que queremos tener La religión donde Dios es Un Espray Que lo utilizo Voto el pote Pero después me olvido Que existe Pidámosle a Dios Y a la Santísima Virgen Que crezca en nosotros La confianza en Dios Que no tengamos miedo Y que vayamos en medio De esos lobos Que los hay mucho Aquí en San Cristóbal A predicar y a evangelizar Primero con el ejemplo Con el ejemplo Que no seamos católicos Que damos escándalo Y espectáculo Para dañar la fe De muchísima gente Más información Más información Gracias por ver el video.